Para los chicos lo encontramos desde cero edad. Hoy estamos muy complicados con el tema por ahí de las edades ya para más grande, para adolescentes, porque ya hoy es mucho play para esas edades, pero bueno, desde cero edad hasta 12, 11 años podemos encontrar mucha variedad y mucho precio, que también hoy estamos viendo el tema de la economía de cada familia. Bien, me decías que hay mucha variedad para todos los bolsillos, pero por ejemplo, ¿qué es lo que más está de moda y qué puedo contarles a la gente que pueden encontrar aquí? Y bueno, o sea, los chicos se informan mucho con el tema de las redes, así que todo lo que tiene que ver con televisión siempre es lo que más se demanda. Pero bueno, también hay que ver las realidades que siempre lo de TV siempre son los productos más caros. Así que bueno, hay mucho comercio para todo tipo de bolsillos. Bien, por ahí van a venir seguramente los abuelos a buscar regalos para sus nietos. Y bueno, ¿ustedes están preparados para asesorarlos y como para ofrecerles todo aquello que saben que los chicos quieren? Sí, sí, sí. Encontramos muchos abuelos que vienen y bueno, a veces están desorientados y nosotros orientamos en base a lo que uno quiere gastar y lo que por ahí el niño requiere. Acá cerquita tenemos toda una línea de bebés, de bebés que se acercan mucho a la realidad. Hay de diferentes tamaños. Contame un poquito de esta línea que es súper atractiva. Bueno, estos se llaman bebés reales. Hay tres tamaños diferentes, el pequeño, el mediano y el grande. Eso viene con ropa también. Y la verdad que sí, son preciosos, son muy reales. Que hasta hay gente que se impresiona. Sí, parecen de verdad. Es así. Y después, por supuesto, también toda la línea de peluches para los varones. Supongo que toda la línea de pelotas. También, ¿por qué no? Algún juego de mesa que también es un atractivo para los chicos. Sí, el juego de mesa sale muchísimo para todo tipo de edad y mucho para una edad que ya se complica, que es, por ejemplo, que yo te decía, entre 10, 11, 12 años sale mucho el juego de mesa. Pero sí, es para cualquier tipo de edad. Arranca desde primera infancia hasta 12, 13 y adultos también, porque hay juegos que se suman mucho los adultos. Bien, lo importante, decíamos, el tema precios y los modos de pago. Contame, ¿qué opciones tiene la gente para poder comprar los juguetes? Bueno, tenemos lunes, martes y miércoles, que tenemos la billetera. Y después tenemos las tarjetas locales, que bueno, ahora sacan sus promociones a partir del 12 y del 13, 5 y 6 cuotas. Y las tarjetas nacionales, que tienen su pequeño interés, pero también las trabajamos. Cintia, contame, ¿cuáles son los horarios de atención para todos aquellos que quieran venir a recorrer, a ver todas las opciones que ustedes tienen? Bien, es de lunes a sábado, de 9 a 12.30 y por la tarde de 16 a 20. Bien, también los puedes seguir por redes sociales para poder también ver las propuestas. Sí, tenemos Facebook y tenemos Instagram, que estamos como La Plaza Centro.